Esteban Durán, Diario Basta, Grupo Cantón. Canciller, ya algunos países latinoamericanos se han manifestado con ustedes, con el gobierno, respecto a la postura del gobierno mexicano. Y si ustedes también ya manifestaron su postura con respecto al nuevo gobierno golpista que está en este momento, si ya lo rechazaron o cuál es su manifestación contra ellos. No, nosotros, decía yo, la conducta de México se regirá por un principio elemental. El principio de la no intervención significa que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio.